¿Sabías que aprender las tablas de multiplicar puede ser divertido? Con el Domino Multiplicación de Educate, los niños aprenderán las tablas de multiplicar de una forma dinámica y entretenida. Este juego facilita la comprensión de conceptos matemáticos básicos, mejorando la agilidad mental y la memoria al resolver problemas y encontrar combinaciones correctas. Transforma el aprendizaje en un juego emocionante con el Domino Multiplicación de Educate. Encuéntralo en www.juegoseducate.com y lleva la diversión educativa a casa.